Estoy sumamente contento, obviamente las exposiciones nunca son fáciles porque hay que volver a sincronizar un mecanismo muy grande, sobre todo como una producción como esta, donde somos muchas personas, donde son muchas escenas, músicos, equipo técnico, es todo un enorme mecanismo que se tiene que sincronizar. En ese sentido creo que no es fácil cuando aparecen espacios y sobre todo cuando hay un desmontaje y hay que volver a poner todo en su lugar. En ese sentido ha sido un esfuerzo enorme de parte de la producción, de los técnicos, de todo el equipo que nos pusimos este objetivo de decir vamos a reponer, vamos a hacer otras cuatro funciones. El espíritu estaba muy alto y creo que se logró, se logró maravillosamente bien. Creo que hubo muchísimas cosas que hasta se pudieron mejorar con respecto a las primeras cuatro funciones. Realmente yo ahora sigo con otros proyectos, pero realmente me va a costar mucho sacarme la sensación de esto, creo que yo podría decir año cumplido con Espíritu Traidor. Realmente me ha llenado el corazón, el alma de una manera enorme. Creo que estoy feliz. Es eso. Realmente se ha convertido Espíritu Traidor en una fiesta. Creo que daría para muchas más funciones. Eso seguramente se va a plantear como una necesidad probablemente a futuro. Ahora hay un receso de espíritu y probablemente volvamos. La unión que se logró con el público creo que tiene que ver también tanto con lo que es la calidad del producto, desde la dramaturgia, la dirección, la escenografía, pero fundamentalmente pone en valor muchísimo lo que somos capaces de hacer nuestros artistas santafesinos, con los artistas santafesinos. Creo que eso también ha sorprendido al público porque para lo que nosotros veníamos desarrollando, esta es una megaproducción en términos tanto de la tecnología que implicó, como de lo que fue todo el proceso y una obra que dura dos horas y media y que en ningún momento hay, digamos, altibajos, sino que al revés, es un tobogán de emociones porque pasamos por todas las emociones, con una música extraordinaria, tanto en su composición como en la interpretación de nuestros músicos, cantantes y este cruce de los lenguajes que tiene el teatro musical, de la danza, el teatro, la música, el canto, siempre con alguna de las puertas de entradas que te ofrece este género, creo que también esa es una cosa muy hermosa, ¿no? Hay muchos lugares desde donde conectarse. Y bueno, esto es parte de lo que es este recorrido. Yo recuerdo allá en el 2008 cuando empezamos a recuperar la capilla, la carpintería del teatro, el foso, y empezábamos a soñar con que esta sea una verdadera usina cultural, una verdadera fábrica cultural donde se produce diferentes propuestas vinculadas al hecho escénico. Bueno, lo fuimos sosteniendo en el tiempo y creo que ese sostener en el tiempo hizo posible que llegáramos a poder abordar este tipo de propuestas a esta escala y con el semejante desafío. Así que, felices.